En esta ocasión hablaremos sobre el susto en el Camp Nou. El jugador Ronald Araujo tuvo que abandonar el césped del estadio después de desplomarse sobre el campo. El central uruguayo perdió el conocimiento tras chocar en cabezazo con Gabi y el defensa se llevó la peor parte. Según informó el Barça pocos minutos después, el jugador del primer equipo Ronald Araujo tiene una conmoción y ha sido trasladado a un centro hospitalario para realizar pruebas complementarias. Fue en el minuto 60 del partido cuando en un balón dividido han ido los dos jugadores del Barcelona. Gabi se ha quedado primero tumbado en el césped quejándose del golpe y Araujo ha seguido unos metros hasta que se ha caído ante el susto de sus compañeros. Rápidamente han salido las asistencias y al minuto ya ha entrado la camilla y la ambulancia. Ronald Araujo se desploma, la situación se alargó más de 10 minutos, por lo que la incertidumbre y la tensión se fue adueñando en el estadio, sobre todo tras comprobar que la ambulancia seguía a pie de campo. Los mismos compañeros de Araujo fueron los primeros en advertir del peligro de la situación, reclamando primero la presencia de los médicos, para después llegar el vehículo asistencial finalmente, ante la gravedad de la situación, acabar necesitando la presencia de la ambulancia. Ahora habrá que ver la evolución del jugador en los próximos días, ya que estará en observación en el hospital para constatar que no tiene ninguna secuela importante y descartar cualquier afectación secundaria. Araujo se marchó en ambulancia pero consciente del terreno de juego, con sus compañeros y las gradas brindándole una sonora ovación. El jugador uruguayo entró al hospital de Barcelona con collarín. ¿Y tú qué opinas sobre todo esto que está pasando? Déjalo por aquí abajito en los comentarios. Recuerda darle like al video, compartir y suscribirte para estar full informado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!